Buenos días, amados amigos y hermanos de las redes sociales, que no va a Dios el Padre Celestial, le bendiga a todos ustedes. Si está en unión con Jesucristo, mucho mejor que la bendición del Padre y de Jesucristo sea derramada abundantemente sobre ustedes, a través del vínculo perfecto del Espíritu Santo. Gracias le doy a Dios por permitirme estar delante de ustedes en este día, para leer y predicar su Palabra Santa. Esperando que Dios y su Santo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, dirijan a su siervo en la predicación, en la lectura y la predicación de su Palabra Santa. Amén. Vamos a orar, mis hermanos y amigos. Padre Santo, Dios nuestro que mora en los santos cielos, santificado Dios, sea tu santo nombre, en nombre de su Espíritu Santo. Pinta ahora a tu reino de la tierra, para que la santa voluntad tuya, la autoridad de tu Jesucristo, como los santos cielos se realiza, a que la tierra también se haga. Desciende en tu glorioso trono, impredido por el Santo que lo hubiera ungido, trae a tu mano derecha todos los Espíritu Santo, para que todo ojo vean a tu mano que ellos con los desplazados, para que todas las figuras tierras de la mente en desconsuelo, ver a Jesucristo tuyo, viniendo con poder y gloria, tal cual que un santo prometió a tus enemigos sería visto venir. De esa manera a Dios se cumplan tus santas palabras dichas por Jesucristo tuyo al pie de la letra. Gracias a Dios, Padre, te doy por este día en pan la habitación, por mi salvación, la vida eterna que me ha dado otra vez, santo nombre de Jesucristo tuyo. Si en tu santa e infinita misericordia nosotros tus hijos somos tenidos por dignos de escapar de la hora de prueba que viene sobre la tierra habitada, te imploro Dios que nuestra vida no se realice ni un día el sábado ni un viernes, sino un tiempo acepto. Que salve a nuestros familiares, parientes, conocidos y amistades, que no nos metas en tentación, que no viven este desplazado de todo malo. Gracias te damos por el pan nuestro de cada día, siempre das a los dos pobres y permite que ellos glorifiquen tu nombre y en nombre de Jesucristo tuyo, al proveerle, oh Padre Santo, el alimento. Para el argo de Dios, avanza tu nombre y en nombre de Jesucristo tuyo, con un placer de gracias a mí. Amén, ahora bendice tu santa palabra que va a ser leída, oh Padre Santo, alternativamente, en las cartas, las dos cartas de Pablo, a Gálatas y a los Efesios, en el capítulo 4 y en el capítulo 1. Respectivamente, en el nombre de Jesucristo tuyo, gracias a Dios te doy. Amén. Gloria a Dios Santo, bendito sea el Cordero de Dios que quita los pecados de los niños. Alabo y glorifico al Cordero de Dios, a Jesucristo el Hijo del Padre, por todas las bendiciones que nos ha dado el Padre por medio de la persona de su Hijo Santo. ¿Quién es? Dios Santo y misericordioso, ¿cómo que va? Alguien puede presentarse en los cielos o en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, a quien podamos nosotros decirle Dios, que nos ha dado a su Hijo para redimirnos a toda la creación malograda por el dragón Satanás el Diablo, en su condición de ángel, de bella luz, como Luzbel, y en sus otras condiciones como Diablos y Satanás, serpiente original, y últimamente como dragón. Impuerro Padre Santo que glorifique a tu nombre y en nombre de Jesucristo tuyo en nuestras vidas. Permite que lea tu palabra santa aquí en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 en adelante, hasta el 7, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jehová Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sigo también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, leemos Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracias y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre en verdad y en amor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado Hijo Suyo, por medio de Jesucristo su amado, según el puro afecto de su santa voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado Hijo de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneclácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos, como la que está en la tierra, en Él así mismo estuvimos herencia, habiendo sido predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su santísima voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gracia, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, adquirida para la alabanza de su gloria, Amén. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, adquirida para la alabanza de su gloria, Amén. Santo es el Padre y Santo Jesucristo, su Hijo, y Santo es el Espíritu Santo de Dios y de su Hijo, que habla toda verdad, que no habla mentira, que no miente, Amén. Padre y Sierva, te damos gracia, oh Dios, por tu santa infinita misericordia, por permitir leer a tu siervo, tu santa palabra, en Galata, capítulo 4, versículo 4 al 7, y en, Efesios, capítulo 1, versículo del 1, al 14, gracias a Dios, permita que sea tu Espíritu Santo, el que dirija a tu siervo, a tu adorado, a tu justicia, en el entendimiento preciso, de tu palabra santa, Amén. Que Dios le bendiga a todos mis hermanos y amigos, en las redes sociales, tanto de Facebook, que tú, Twitter, LinkedIn, etc, 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 en todas partes, donde vayan estos mensajes, sean bendecidas todas las personas, en la gracia, y en la misericordia de Dios el Padre, de su Santo Jesucristo, Amén. A todos mis hermanos en Cristo, sea de las congregaciones que sean, reciban mi saludo, mi saludo de hermano en Cristo Jesús, Amén. A todos mis hermanos, y hermanas, jóvenes, y ancianos, niños, y niñas, etc, etc, Amados míos, le he recalcado en estos últimos tiempos, acerca de los primogénitos, de la creación de Dios, esto se había mantenido en secreto, el llegando, habiendo llegado al cumplimiento de los tiempos, Dios lo ha revelado, para que estas cosas que estaban, para que estas cosas que estaban, ante los ojos de hombres y mujeres, cristianos, creyentes en Dios y en su Jesucristo, no pusieran énfasis en esas cosas, sino llegado el tiempo señalado, que Dios había escogido, para que estas cosas se le pusiera, o se le ponga, realmente, consideración, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ese es el misterio de su voluntad, que Él, cuando hizo al Hijo de su amor, el primogénito de la creación, hizo muchos, hermanos de su Hijo, hecho de luz también, esto fue un reservado, para los últimos días, creado en el pasado, y manifestado en el futuro, la gloria, un relavanza al Padre, el Cereciano, y a su Santo Jesucristo, y a su Espíritu Santo, también, nuevo santo testigo, su misterio, es grande, es un misterio muy grande, es un misterio muy grande, los primogénitos, creado en el pasado, y manifestado en el futuro, y los dos santos testigos, engendrados en el futuro, y manifestado en el pasado, pero jamás sabrán quiénes son, hasta que ellos vengan, hasta que ellos vengan, vendrán con el poder, de Moisés y de Elía, mas no serán, ni Moisés, ni Elía, gloria eterna, santo, 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 y santo, 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 y santo, santo, es el Espíritu Santo, de Dios, y de su santo, amén, eternamente, y para siempre, sea el Dios de Israel, el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y Dios y Padre, y dueño de su Espíritu Santo, como anteriormente le decía yo, a Jehová mi Dios, con respeto a su Espíritu Santo, Dios y Padre, pero también dueño de su Espíritu Santo, Dios y Padre del ángel de Jehová, ángel de su Hijo Jesús, ángel de su rostro, pero dueño de su santo poder, que emana de él, que emana de su Hijo Jesús, y por consiguiente, del Espíritu Santo también, del ángel de Jehová, y ángel de su Hijo Jesús, claro, tiene la potestad del Padre, y la del Hijo, y aténganse mucho, ustedes deben blasfemar, contra el santo ángel de Jehová, y ángel de su Hijo Jesús, porque a él es que se le llama, el Espíritu Santo, sabían eso, por lo tanto, abténganse de blasfemar infamia, mentiras, y cosas arrogantes, contra el santo poder de Dios, contra el representante del Padre, y de su Hijo Jesucristo, aquí en la tierra, porque eso es lo que el ángel de Jehová, y el ángel de su Hijo Jesús, es aquí en la tierra, el que se encarga todas las cosas del Padre, y de su santo Hijo Jesucristo, gloria a Dios Santo, y no se le puede adorar, ni intenten, como ustedes están acostumbrados, a dar lauras y lauras y lauras, engañando con mucha, ¡oh! con mucho, ¡ah, olo! porque él, él está, con el propósito de servir, a Dios el Padre, y a su Santo Hijo Jesucristo, no para glorificarse a sí mismo, porque está vestido del Padre celestial, del poder y la autoridad del Padre, y está vestido del Hijo Jesucristo, del poder y la autoridad de Jesucristo el Hijo, del Padre Jehová Dios, esto no es ninguna trinidad de tres dioses, el mismo ángel de Jehová y ángel de su Hijo Jesús, cuando Juan se le postró los peces, delante de su santo rostro, él le dijo, ¡mira! ¡no hagas eso! ¡Adora solamente a Dios! ¿Y cómo adoramos a Dios? Guardando los mandamientos de Dios, y manteniendo la fe de su Hijo Jesús, así adoramos a Dios, de esa manera, con obras que glorifican a Dios el Padre, y a su Santo Jesucristo, adoramos a Dios y a su Hijo, obrando, justamente, lo que invocamos, su santísimo nombre, el nombre de Jehová, y el nombre de su Hijo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, ha sido enviado para eso, para adiestrarnos a nosotros, enseñarnos a adorar al Padre, y a su Hijo Jesús, en Espíritu y en verdad, en especial, para los primogénitos, que son los que gobernarán, con Jesucristo, el Hijo del Padre, en el reino que será instaurado aquí en la Tierra, en el día y la hora señalado por el Padre Celestial Jehová, el único que sabe el día y la hora, nadie más lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo tampoco, solamente el Padre Celestial Jehová, es el único que lo sabe, y de estas cosas, el Hijo tiene mucho respeto, no como ustedes los hombres y mujeres de la Tierra, que son unos habladores, quismosos, agoneros, adivinos, mentirosos, por tanto, vuélvanse a Dios y a su Santo Jesucristo, guardando su Santa Palabra en Espíritu, en Verdad, predicándola en Espíritu en Verdad, y enderece los caminos torcidos por la gran clamera, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, convertida en religión de Estado, que corrompió la humanidad entera, y hoy en día todavía está montada sobre los gobiernos y reyes de la Tierra. Sus viajeros son los viajeros de primera alcurnia. Así como dice la Palabra de Dios en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, que en inglés se le dice Revelation, revelación, revelación. Por tanto, mis amigos y hermanos, a los santos escogidos que son de las doce tribus de Israel, pero como hoy en día no existen las doce tribus de Israel, fueron dispersadas por toda la Tierra, excepción de los judíos, todas las demás tribus de Israel están dispersas en toda la Tierra. Y cualquiera de nosotros es israelita, hebreo, no solamente porque hemos imitado la fe de Abraham, sino porque por sangre también lo somos, por proceder de Jacob, hijo de Isaac, Isaac el hijo de la promesa, hijo de Abraham, el amigo de Dios. Así porque mis hijos, por lo tanto, una gran torpeza cometió el pobre Hugo Chávez, cuando desde sus propias entrañas, sus propias písceras, maldijo a Israel, ¿por qué tenía que hacer eso? ¿por qué mis hijos? Porque con esa maldición lo que probó él fue al Dios de Israel, a ver si su palabra se mantenía en pie. El Dios de los musulmanes no es el Dios verdadero, el Dios de los musulmanes es en realidad un Dios anticristo, porque ni da el Padre ni da el Hijo, y ahí no saldrá realmente el anticristo, porque el anticristo sale de las congregaciones cristianas, y el anticristo es engendrado por las mentiras que Satanás el diablo sobresembró en la palabra de Dios, y la palabra de Dios la ha practicado pues, los cristianos, la Santa Biblia, puesto que esta secta, la cristiana, procede sí, tiene sus raíces judaicas, de la religión judaica, basados en el Antiguo Testamento, y los primeros apóstoles y discípulos resultaron ser mayormente judíos, benjaministas, como el propio Pablo lo fue, cuando se llamaba Saulo de Tarso, y muchos otros, que eran israelitas de puro corazón, como Natanael, la misma Virgen María, pertenecía a los tribus, a la familia María de la casa de Aarón, y también a la de Judá, así que por ella, el Señor Jesús, le toca también, el sumo sacerdocio arónico, y luego ese testigo más, el que José fuera, de la tribu de Judá, y espiritualmente, fuese consagrado como, el Padre terrenal de Cristo Jesús, por cuanto Él, lo acogió como su propio Hijo, sabiendo que es Hijo de Dios, también, Él heredó, la primogenitura, como Hijo de José, por adopción espiritual, y procede también, de David, Hijo de Isai, pero que el sumo sacerdocio, del Señor Jesús, no es arónico, sino es conforme, a otro sacerdocio, el sacerdocio, ejercido, por un rey, llamado Melquiseded, del cual Pablo da, cuenta que no, tiene genealogía, no tiene, ni principio, ni fin, no se sabe, quienes eran sus familias, y que permanece, por siempre, siendo sacerdote, de Dios, y por supuesto, todos tenemos, un principio, y un fin, el mismo Dios dice, que Él es el principio, y el fin, de todas las cosas, ha constituido, a su Hijo Jesucristo, como principio, y fin, de toda la creación, así pues, por lo tanto, es bueno, que coman ustedes, la comida sólida, propio, de aquellas personas, que espiritualmente, se han, elevado, a otra, posición, no han permanecido, estática, como un niño, ya ancian, que practica, siempre las cosas, de niño, tienen que crecer, espiritualmente, para que puedan, desarrollar, su unión con Dios, y con su Hijo, Jesucristo, porque si permanecen, en la misma rutina, y no cambian, serán ustedes, como aquellos, creyentes tibios, que por desgracia, serán vomitados, porque no son, ni frío, ni caliente, y a Dios, no le gusta, la cosa media, a Dios le gusta, que sea, o frío, o caliente, pero esto, de las cosas media, esto causa un problema, porque ni aman a Dios, ni aman a su Hijo Jesús, y no le importa nada, son a la manera, de Esaú, que tenía todo, y sabía que, que era el primogénito, en el cual Dios, iba a constituir, a su pueblo, de Esaú, iba a salir, el pueblo de Dios, no sé que nombre, podría haberle, puesto Dios, no, no Israel, porque Israel, fue muy exclusivo, para Jacob, que luchó, toda la noche, con el ángel, y no lo soltó, hasta que el ángel, cuando le dijo, que ya se iba, le dijo, pero bendíceme, antes de irte, y lo bendijo, cambiándole el nombre, tu nombre es Israel, porque Israel, significa, el que luchó, con Dios, y con los hombres, y prevaleció, así pues, así pues, después, tuve el sueño, Jacob, que vio una escalera, donde subían los ángeles, ángeles subían, ángeles bajaban, y ha llevado a Dios allá, en el extremo, arriba, de la escalera, y después de hablar con Jacob, le dijo, tu nombre, será llamado Israel, desde hoy en adelante, que ahí constituyó formalmente Dios, a Israel como pueblo de Dios, cambiándosele el nombre a Jacob, por el de Israel, el ángel, terrenal, que huyó, con el enviado del Padre, hecho hombre, pero tengan sumo cuidado, porque en esa, parte de las Escrituras, el Dios, Alá, ha manifestado, su falso, secreto sagrado, el cual es este, que le voy a decir ahora, y quima, basu, Alá, que significa, que Alá usaba, a Miki, en lugar de Jesús, ese secreto sagrado, no es de Dios, ese no es ningún, secreto sagrado, ese es un secreto de la apostasía, de la rebelión contra Dios, y contra su Hijo Jesucristo, el único secreto sagrado, que está escrito, en la Santa Palabra de Dios, es este, hablado, en árabe, como fue hablado, ese que le dije, Isá, Ilá, Ilá, que significa, Jesús, poder de Dios, y sabiduría de Dios, esto si está escrito, en la Santa Palabra de Dios, por lo tanto, es secreto sagrado, y no es secreto sagrado, ¿por qué no lo es? Porque está escrito, solamente que ustedes, no habían tenido en cuenta, la importancia, que reviste ese pasaje, de la Santa Escritura, por lo tanto, nuestros hermanos, adventistas, luego, los testigos de Jehová, y por último, los Mita, y otras congregaciones más, han creído, el falso secreto sagrado, de Iquim a Basu Alá, de que Alá usaba Miki, en lugar de Jesús, y eso es la mayor mentira, que el diablo, haya podido inventarse, porque en Manuel, el cual Jesús, ha testificado, en el libro del profeta, Daniel capítulo, capítulo 10, versículo 21, que nadie se muestra, más fiel, apoyador con él, en los asuntos, de la palabra, de la verdad, sino Miguel, el príncipe, de usted, de los judíos, le dice, en Manuel, al profeta Daniel, y Daniel, era judío, de la tribu de Judá, por eso, cuando el Señor, Jesucristo venció aquí, en la tierra, sometiéndose, a la muerte, en la cruz de Madero, y después de permanecer, por unas 40 horas, equivalente, a tres días de nombre, viernes, sábado, y domingo, a las 7 de la mañana, del domingo, fue resucitado, el Señor Jesús, por la gloria, del Padre, fue declarado, hijo en poder, por el Espíritu, de santidad, que habita en él, y aquí, el apóstol Pablo, nos dice, que ese secreto sagrado, es este, Cristo Jesús, fue manifestado en carne, fue declarado justo, en el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue predicado en el mundo, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, y recibido arriba en gloria, ese es el secreto sagrado de Dios, con respeto a su Hijo Jesús, y no hay salvación, ni en vírgenes, ni en santos, ni en ángeles, ni en ningún Dios falso, llamado a Alá, o como se le llame, a cualquier otro Dios falso, sino la salvación de Jehová Dios, es a través de Jesucristo, su Hijo Santo, su Hijo Primogénito, como Cristo el Señor Emmanuel, introducido aquí en la tierra, en el mundo, con el nombre de Jesús, habiendo sido hecho, y inferior a los ángeles, aun en esa condición, el Padre Celestial Jehová Dios, ordenó que todos sus ángeles, rindieran acto de adoración, al Hijo de su amor, que había nacido en la ciudad de Belén, de aquella joven Virgen María, por lo tanto mis hijos, vuélvanse a Dios el Padre, contra quien los hijos de Israel, han pecado sumamente, y todavía, están rechazando, el cetro de su Hijo Jesucristo, por tales razones, Jehová Dios el Padre, ha enviado sobre su pueblo Israel, tantos tormentos, por esa razón, de que en su propia tierra, en Israel, en Jerusalén, los judíos se pervirtieron, adorando, a las estrellas del cielo, al ejército de los cielos, convirtieron el templo de Jehová Dios, en una guarida de ladrones, criminales, los mercaderes, y menospreciaron, a su Hijo Jesucristo, cuando Él vino aquí a la tierra, vino a su propia casa, y los suyos, no me recibieron, mas aquello que los recibieron, le dio la potestad, de ser llamado Hijo de Dios, no fue voluntad de barul, ni de sangre, sino la voluntad de Dios el Padre, que todo aquel, que crea en su Hijo Jesucristo, y lo acepte, como Señor y Salvador, de su vida, sea llamado Hijo de Dios, la resurrección, porque Dios ha depositado, su Espíritu Santo, en cada una de esas personas, que han creído, en el nombre, de su Hijo Amado Jesucristo, y se han lavado, de todos sus pecados, con la presión sangre, que su Hijo Santo, derramó, por todos los pecadores, en la Cruz de Madre Calvario, y como Él ha estado diciendo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente para la tierra, para los hombres y mujeres de la tierra, ha alcanzado a los santos cielos, a esa dos tercera parte, que ejercieron fe, de los santos ángeles, que ejercieron fe, en la sangre del Cordero, y en la palabra del testimonio que dieron, y no les importó, enfrentarse al diablo que es la muerte, a riesgo de perder su propia vida, hasta ellos también ha alcanzado la salvación, y ustedes los hombres y mujeres de la tierra, la estampe, menospreciando como, los judíos hicieron, y sabe que por, por los judíos haber, despreciado a Jesucristo, fueron sacados de la tierra prometida, Dios solamente dejó a los pobrecitos, como jóvenes allí, a los humildes, como colindancia para que los enemigos vecinos, los pueblos vecinos, no se robaran toda la tierra, como lo han hecho, destruyó la ciudad santa de Jerusalén, el templo de Jehová Dios fue destruido, todo a causa de rellazar Israel, a Jesucristo como el Hijo de Dios, y como rey de Israel enviado por el Padre, para ser rey de su pueblo, y después llevaba el silio desde el año, cuando la tribu de Judá, cuando la tribu de Judá, el reino de Judá, fue convertido en una provincia, junto con la Arabia Saudita, llamada Palestina, la provincia palestina, del imperio romano, y mil ochocientos noventa años, estuvieron vagando los hijos de Israel, tiempo, tiempos, y mitad de un tiempo, equivalente a mil doscientos sesenta días, tiempo señalado, mil doscientos sesenta, más la mitad de mil doscientos sesenta, seiscientos treinta, mil novecientos, mil ochocientos noventa, días, año, un día, es un año, conforme a ese aquí, el cuatro seis, así pues, y Dios determinó un tiempo señalado, de mil doscientos noventa días, en que su pueblo había de pagar con sangre, la sangre derramada de su hijo, en la cruz de madera en el Calvario, fuera de la ciudad santa de Jerusalén, a mano de los gentiles, y así sucedió, con la descendencia, de esos hermanos judíos, en el año mil novecientos treinta y nueve, al cuarenta y cinco, se cumplió esa santa profecía, de Daniel doce once, y del tiempo en que rasgo contante, haya sido quitado, de su lugar santo, y en su sitio se ha colocado, la cosa repugnante, que causa desolación, habrán transcurrido, mil doscientos noventa días, tiempo señalado, tiempo señalado, que es igual, a ese tiempo señalado, más su mitad, y con esta fecha son, desde y hasta el nacimiento, de nuestro santo Mesías, Jesús de Nazaret, que sube, mil doscientos noventa, más seiscientos cuarenta y cinco, más cuatro, a ver si no le da, mil novecientos treinta y nueve, año, en que comenzó la grande tribulación, en el mundo entero, y para el pueblo judío, en especial, y cuánto dolor, está escrito en la palabra de Dios, en el libro del mismo profeta Daniel, capítulo ocho, versículo cuatro, catorce dice, y cuánto dolor, la cosa, el desastre, la aniquilación del pueblo de Dios, y dice Gabriel, el arcángel, dos mil trescientas tardes y mañana, y luego el lugar será puesto en su propia posición, en su posición correcta, mil, dos mil trescientas tardes y mañana, dividido entre el año imperfecto judío, de trescientos ochenta y tres días, dan exactamente seis años, y unos ocho días, métanle lápiz, mil novecientos treinta y nueve más seis, no suman mil novecientos cuarenta y cinco, pero para el cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, la besia nazi, con todo su imperio fue destruido, y terminó la grande tribulación del pueblo judío, esa hecatombe, que se conoce históricamente como el holocausto, del cual aquellos hijos del diablo, quieren negar la existencia, de tal desgracia, en la historia de la humanidad, son cerdos y perros, que tienen que recibir la misma clase de azote, para creer en las cosas, que aquellos, enemigos de ellos, sufrieron a causa de la desobediencia de ellos, a la palabra de Dios, y para haber rechazado el cetro del Hijo de su Dios, por haberlos rechazado, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Rey de todo Israel, y así les sucederá a ustedes, las naciones gentiles, si al determinado tiempo señalado por Dios, ustedes han permanecido en su maldad, e iniquidad, y engaño, y no tendrán una segunda oportunidad, como tuvieron nuestros hermanos un día, porque para ustedes, ya la puerta será cerrada, el reino de Dios será instaurado en la tierra, y si gritase a las puertas del reino, para que se le habla, es el mismo Señor Jesús quien le dirá, no los conozco, apartense de mi obrero del desafuero, porque nunca los conocí, por cuanto no hicieron la voluntad de mi padre, que es en los cielos, a las oscuridades profundas, de allá afuera serán arrojados, y esas oscuridades profundas de allá afuera, tienen un nombre, las naciones de God y Magón, que es el cuerpo de Satanás el diablo, y esas naciones árabe y musulmanas, y naciones de ustedes mismos, y de las congregaciones de ustedes, que no quisieron creer en el amor de la verdad, que los puede salvar, y librar de la ira que viene, no quisieron seguir ejerciendo fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que solamente en el Hijo de Dios, pueden ser salvos, no hay ningún Dios todopoderoso, con nombre de Jesús, no Señor, el Hijo del Padre no se arrebató, ni hacerse igual, ni superior al Padre, ni el mismo Padre tampoco, mi Padre y yo somos, uno, pero en que forma, porque todas las cosas, que el Padre me dice que haga, yo las hago, dijo el Señor Jesús, y así como el Padre me ha dicho, yo hago, y le digo a sus discípulos, discípulos, levántense, y vámonos, porque el Padre le había hablado, a través del Espíritu Santo, a él, a su Hijo de Dios, que ya se levanta, y le haga esa entusa, y se fuera con sus discípulos, continuando su viaje, su viaje misionero, de la predicación, de la hermina y santa palabra de Dios, ustedes no conocen al Señor Jesús, nunca lo han visto, no han contemplado su rostro, no han visto su figura, no han escuchado su voz, por lo tanto, tengan cuenta mis hijos, y obedezcan, porque mi Señor Jesús, yo he escrito algo, en su santa palabra, que es de él y de su Padre, porque el que se avergüence de mí, y de mis palabras, de éste se avergonzará, el Hijo del Hombre, el propio Señor Jesús, cuando él venga en su gloria, y en la gloria del Padre, y en la de los santos ángeles, por lo tanto, amigos y hermanos míos, sepan que el Reino de Dios, y de Jesucristo, será instaurado, aquí en la tierra, durante mil años, Dios y su Jesucristo, tendrán su Reino, aquí en la tierra, porque es necesario, que el Hijo de Dios, reine aquí en la tierra, a donde se le menospreció, se le sacó fuera de la viña, y se le asesinó en la cruz de Madero, en el Calvario, aquí sobre todo, aquellos que lo menospreciaron, lo despreciaron, como el Hijo de Dios, él, tiene que reinar sobre ellos también, como el Dios poderoso en Manuel, para los que no los recibieron, como el Hijo de Dios, con castigo y sin vida eterna, ustedes formarán parte, de las naciones de God y Mago, si no han creído, que Jesús es el Hijo de Dios, y no lo han aceptado, como Señor y Salvador, de sus vidas, por lo tanto, tengan en cuenta, que únicamente un solo Evangelio vale, el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo Jesucristo, pero si le han predicado otro Evangelio, del Cristo Miguel, como los testigos, los mitos, ¿y ahora los mormones? ¿o de Jesucristo Dios Todopoderoso? como la mayoría de las congregaciones, que han dejado, al primer amor, el amor de Dios, ¿por qué razón el Señor Jesús le dijo? a todos sus discípulos, no se le perturbe el corazón, crean en Dios, y crean también en mí, por esa razón mis hijos, crean en Dios el Padre, crean en Jesucristo su Hijo, que esa es la Santísima Fe, traída por el Hijo de Dios, constituida en doctrina, en la doctrina de Cristo, que confiesa al Padre, y confiesa al Hijo, como dos personas distintas y reales, y el Espíritu Santo de Dios, y de su Hijo, da testimonio de esta verdad, porque el Espíritu de Dios, es una verdad, así que mis hijos, vuélvanse a Dios, no se le perturbe el corazón, crean en Dios, y crean en su Hijo Jesús, para que tengan el Espíritu Santo, de Dios y de su Hijo, y puedan esperar con fe, y con firmeza, sabiendo que van a ser salvos, y se han sido tenido, digno, de escapar de la hora de prueba, que viene sobre la tierra habitada, para someter a prueba, a todo lo que habitan en la tierra, serán arrebatados, a las nubes, para ir al encuentro, con el Señor Jesús, en el aire, y con todos aquellos, muertos que han sido resucitados, y que Jehová Dios el Padre, traerá, con su Hijo Jesús, aún, en el rapto, o arrebatamiento, de la iglesia, allí están el Padre, y su Hijo, junto, todavía usted es, omisigo, claro, a un evento, tan extraordinario, Dios no se iba a quedar, en los santos cielos, Dios, el Padre Celestial Jehová, es un Dios dinámico, un Dios humilde, que trabaja en su propia viña, por eso a mí no me importa, trabajar en mi propia viña, porque mi Padre Celestial Jehová, Dios lo hace, y su Hijo Jesús, es el ejemplo, de tal humildad, y belleza, es a ellos, a quienes nosotros debemos, dar gloria, un gran alabanza, por los siglos de los siglos, en la unción del Espíritu Santo, que fue enviado, como nuestro Consolador, nuestro compañero, para enseñarnos, a adorar a Dios, y a su Hijo, en espíritu, y en verdad, pero veo a mis hermanos, y amigos, que están adorando, al Espíritu Santo, agregando más desgracia, sobre sus propias desgracias, no hacen como se le dice, hagan conforme al modelo, que el Señor Jesús, nos ha dado, ustedes no saben, la gloria, que recibe, aquella persona, que hace conforme, a como Dios, y su Hijo Jesucristo, les han dicho que haga, no conforme, a la voluntad, y a los propósitos, ni imaginación, de cualquiera de ustedes, no mis hijos, Dios desea, que así como Él, ha traído su palabra, así sea predicada, así como su Hijo Jesús lo hizo, nuestro modelo, es Jesucristo, Él nos ha dicho en Juan, capítulo 13, versículo 15, ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, y se le hagan, los unos a los otros, así que, con sus falsas doctrinas de hombre, que anulan la justicia de Dios, invalidando su dispensación de la gracia, con eso no serán salvos, sino que la ira de Dios, sino que la ira de Dios vendrá, sobre la tierra habitada, y abrazará con todo el mundo, sino vuelve en su corazón a Dios, y a su Hijo Jesús, yo lo siento mis hijos, ustedes son tan pésimos y malos, como son mis hermanos judíos, en estos instantes, y aborrecen al Hijo del Padre, sabiendo que cada vez que lo hacen, su alma se va hundiendo y perdiendo más, en el abismo tortuoso, de la muerte eterna, y en el lago de fuego que arde con azufre, lo único que tenemos nosotros, para ofrecerle a Dios, es el cumplimiento, de su santa voluntad, como así Dios y su Hijo Jesucristo desean, que nosotros hagamos, que podemos ofrecerle a Dios, que no nos haya dado primero, que sea el Padre Celestial Jehová amado, en su palabra, glorificado en su Hijo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas, tengan paz los unos con los otros, y hagan profesión de fe, aceptando públicamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador de sus vidas, para que no perezcan en sus pecados, la ira de Dios viene, pero Dios todavía da tiempo, a los hombres y mujeres terrestres, por eso les envía a sus mensajeros, esperando que sus mensajeros, hablen la palabra de Dios, y no las suyas propias, ni a doctrinas de hombre, sino la doctrina de Cristo, que está enmarcada, en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 1, y se lo he dicho antes, no se le perturbe el corazón, crean en Dios, y crean en su Hijo Jesús, allí hay lugares, en el reino del Padre, y de su Jesús, hay lugares ya preparados, para que ustedes moren en ellos, y recuerden que el Anticristo, es el que niega al Padre, y niega al Hijo, como dos personas distintas y reales, recuerden también, que los que han vencido al mundo, son aquellos, que tienen fe, que Jesús, es el Hijo de Dios, que Dios me lo bendiga a todos, Amén. Padre eterno Señor Jesús, gracias Padre eterno, mi hermano mayor, mi querido amigo, gracias por su santa palabra, gracias mi Señor Santo, gracias en su santo nombre, a través del Espíritu Santo, le hago entrega, de este servicio sagrado, que hecho, para glorificarlo a usted Señor Jesús, y a su Padre Celestial Jehová, para que usted se lo entregue, a su Padre Celestial Jehová, inmediatamente, yo sé que usted lo ha hecho, Padre Santo, va Dios de Israel, te alabo Padre Señor soberano, de los cielos y de la tierra, porque ha ocultado estas cosas, de los sabios y de los entendidos, y se la ha revelado a los niños, a los simples y Padre, porque así te ha complacido, y todas las cosas, tú se las has entregado, en las manos, a tu santo Hijo Jesucristo, y nadie conoce completamente, al Hijo, sino tú, lo va Dios el Padre, y nadie conoce completamente, al Padre, sino tu Hijo Jesús, y aquel o aquella persona, a la cual tu santo Hijo Jesús, desea revelarle, gracias Padre Santo, roba te doy, oh Dios, por revelarme a tu Hijo Santo, Jesús, mi Señor y mi Salvador, mi hermano mayor, y mi Padre Eterno, y gracias Señor Jesús, por revelarme a tu Dios y Padre, celestial Jehová, y permitir que Él sea mi Padre y mi Dios, mi Dios de salvación, gracias Padre Jehová Dios, y gracias Señor Jesús, por permitir que el Espíritu Santo, también sea revelado a tu siervo, para que comprenda las cosas, y enseñe la verdad, en la forma, en que así está escrita, en tu santa palabra la Biblia, y revelada a través del Espíritu Santo, a tu Hijo y siervo hoy, gracias Padre, por ti, por tu Hijo Jesús, y por tu Espíritu Santo, gracias te doy oh Dios, ahora reciban, este servicio sagrado, de adoración hacia el Padre, y a tu Hijo Jesús, a través del vínculo perfecto, del Espíritu Santo, para gloria, y relanza a tu nombre, y en nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias Padre Santo, y Dios te doy, que Jehová le bendiga, y le guarde, que os hagan resplandecer, sus rostros sobre ustedes, y tenga de ustedes misericordia, que os hagan resplandecer, su rostro sobre ustedes, y les asigne paz, he puesto el santísimo nombre, de Jehová sobre ustedes, para que Jehová Dios venga, y le bendiga, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es un solo Jehová, y amarás a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Jehová Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo de Jehová, y de su Santo Jesucristo, sea, con ustedes, con sus familias, con sus amistades, y conmigo, y con todos los míos, aquí, y a donde quiera que estemos, nosotros los hijos de Dios, que Dios me bendiga, a todos ustedes, mis amigos, y mis hermanos en Cristo, que la bendición del Padre Celestial Jehová, y de su Santo Jesucristo, derramada en cada uno de ustedes, a través del Espíritu Santo, y de las santas fuerzas angelicales, sea, en sobreabundancia, para cada alma, y cada familia, que escuche la palabra de Dios, y la obedezca, Amén. Dios le bendiga a todos. Amén.